¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a la otra casa, tío? Que dice que la han abierto entera o algo, ¿no? ¿Has puesto el muro? ¿El portón? Me lo he autorizado, ¿eh? Sí, yo lo he puesto bien, pero esa es por el lado. Es para que se vea en el helio, así tan... yo qué sé, tío. ¿Para que no se lleven el helio y el helio salen volando? Está cerrada bien, cojón, ¿eh? Sí, está cerrada, ¿no? Pero es un desperfecto. No, pero... ¡Ay! ¡Qué susto me he pegado! ¡Me cago en todo su muerquecito! ¡Es que sí, yo he pegado! ¡Qué susto me he pegado! ¡Me cago en todo su muerquecito! A ver, es que tenía la garganta cojilla y por eso dice... ¡Ay! Y nos dice... ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡A ver, Banco! ¡What?! ¡Escuchas hered... ¡What?! ¿Cuántos gestos me ha metido, chaval? ¡Loco! ¡Me ha metido de golpe! ¡Uno, dos, tres, cuatro! El quinto es hecho y el sexto es hecho, tú. Todo de golpe, ¿eh? Sigue, sigue. Dale. ¿Dónde estás? ¿Abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Pero vamos en el helio? Sí, ¿no? ¡Encártame! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tiene la eringa, Juan, aquí, aquí. ¡Vámonos! El moreno ha tirado. ¿Cuánto tiempo lleva practicando eso? ¡Calla y escucha a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Tobráis con vallito! Es que no puede ser normal Beethoven es un mierda Al lado del Raven, ¿eh? ¡Ah, entro! ¡Ah, entro! ¿Está abierta? ¿Está abierta? Métese cuatro ahí, rápido ¿Y hubo un polvo que tienen aquí, no? Mira, claro, no está el alma ¿Qué hijo de puta? Pero esto no es, ¿no, cabrón? Esto no está a la calle ¿Eh? Yo no sé, abu, si es la calle o no O sea, hemos abierto Claro, si, más tú, cabrón La madre que te parió Uy, esta casa no la tira ¿Qué va? No la tira Esto es gloria bendita Tío, que me has tirado por abajo, ¿eh? Bueno, le di vuelta por aquí Puma ha matado Estando dentro y cerrado, ¿eh? Ojo Está destruido, claro Puma, no puedo entrar en la casa Puma Ay, Dios mío, de verdad Y llegar para quemarme Con gente a lanza por la playa Matando naque por la vida Matando naque por la vida ¿Qué te crees? Un pro, ¿no? Matando aquí en la orilla de la playa, ¿no? A mí te matas, hijo de puta El karma existe Y yo me voy a levantar Y me voy a llevar esa vallita Olé Madre mía, loco Madre mía Puto mierda de ratón Puto mierda de ratón Mi cuerpo está Se había estrellado en él Y pensé que era No eres tú Ah, qué sé No lo has robado, ¿no? No, el que he destruido Creo que el otro él Dice que lo has tirado tú, dice Sí, yo lo he explotado allá ¿Se ha escuchado algo? No La pago La gentuza Es imposible No, sí se puede Pero tienes que encajarla muy bien Ah, que tú lo tenías ya hecho El puzzle Es verdad Es verdad Puede cerrar las puertas dentro de la casa, por favor ¿Qué querés? ¿Qué querés? Lo vayas abajo tú Arriba no me gusta tú Me tiró aquí, me tiró aquí Tú te autorizas arriba, ¿no? Puma Madre mía Es que es hablar con la nada, tío De verdad Es que, tío Es que hablo conmigo mismo, tío Mientras que vuelo Es que no me ha avisado aún Es más cabrón Me cago con todos mis muertos Todos, tío Eres más cabrón No pasa nada Yo te perdono Yo te perdono, tío Yo te perdono, lo pasa Lo he matado, creo yo Full muerto Full muerto el de... No paga, eh El de... El de la... La verdad esta, tú Sí Vamos a luchar a este Ya Necesito... No, no, te dejo aquí en el cuerpo Vale, vale Loco, vamos pa' casa Pa' casa, pa' casa Pa' casa, pa' casa Pa' casa, pa' casa Pa' casa, pa' casa Lele, ¿dónde está? Llevo 4C4 Y 6 pepos 7 pepos Impulsivas, eh Mira, mira Toda la piedra Mira toda la piedra A la izquierda Mira Mira todo lo que tenéis aquí Mira Capito, qué rico Mira, mira Ole Saltame aquí Saltamos, saltamos Saltamos No, no, esperarse, esperarse Me diste sin picota Me diste sin picota, güey, no Saltad, saltad Venga, tírate Tú primero Dale, tú primero Dale, dale Dale, dale, dale Y ahora sí, bajando Bajando Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 No, hacemos Hacemos un pa' dentro Puma Mira, le tengo que matar el cochino y me parto a la p*** O más que estoy jugando como me pica Perdón, Iwan, ponerte el CP Si Que, oh ¡Eheh! Hehehe 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 Hacemos ahora O es que eso es de talent tío No, 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 no lo escuchas Si no te gustas, te doy eso Hehehe Hehehe ¿Qué es ese ejemplo? ¿Vamos? Toma, toma, que me voy Ahora vengo ¿Me abre las puertas, por favor? No, no ¿A quién abre tú las puertas, Puma? ¿Eh? ¿A quién le abre tú las puertas a la gente? No, dice que se iba Pues para que se abra el camino De camino para allá Pues yo le hago Un lagazo Y... Como el típico este que le dice Mira la caza que hay ¡Oh! ¿What? Que me he caído al agua tú, bonde Pero, ¿estoy bonde a media altura del barco, tú? Pero qué bugazo Pero que me... No Que campean Que salgo, Puma ¡No! ¡No! No, ya va, vale ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, ya va, fuera! Puma, corre con low grey, paga, puma. Puma, corre, low grey, puma, low grey, puma, me queda uno, corre, corre, puma. Cuidado, cuidado, creo que he visto otro, ¿eh? ¿O no? Es atropellar a alguien por el camino, ¿no? Es que esto no puede ser verdad, tío, no puede ser verdad, hermano. Es que no puede ser, tío. Segunda vez que salgo en un saco encima de un ozo, tío. ¿En serio, tío? Encima de un ozo, loco. Es un Starke. Starke y seto encima. Uuuh, 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 uuuh. Acabo de encontrar un alígo con un motopico y tres mil de azopas. Arriba de la torre. ¡Le he dado! Goku, mierda, es la mía, loco. No había visto ninguna arma, ¿qué no? Ninguna, ninguna, ninguna. Sí, habían tres AK, pero... Sí, pero... ¡Esta, tío, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! Venga. Sube, sube. Me va, que me muerto tú con el helicóptero, tú. Este video va de escándalo, ¿eh? Bueno, fue todo un gusto, señores. Venga, un abrazo, tío. Me gustaría que me quiera invitar un tiro en la cara. El próximo wide, con gusto, estaré por aquí peleando. Venga. Todo lo han tocado, cabrón. Vamos a dormir, hombre, pijo. Hay que lo mismo de pico ahí en la casa. Mira, Juan, prepárate, prepárate pa' ver luces, caramelo. Esto va a ser lo que hay escrito. Mira, Juan, mira, Juan, mira. Tío, el que no me lo cae, tío. Dios, Dios, tío, qué locura. ¡Acho, hago, 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 hago! ¡Hermanum! ¡Hirmanum! Está ahí con una cita el corazón. ¡ certain! Hostia Lo peor que no ve a nadie recoger Parece un concierto de Melendín Desde arriba tú Aparece a 6 Pepo y te abre la cazando No sé si funciona la torreta o no funciona Tío, es que no entiendo nada ¿Pero qué coño quería hacer, chapa? Es que no hay armario en el núcleo Esa torreta no lleva arma No lleva bala ¡Soy! 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 ¡ clearing de la derecha que hay! ¡Está asumido, bargain! ¡Oh, componente! ¡Oh! 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 ¡Uuuh! 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 Esto es surrealista, de verdad. ¡Uuuh! ¡ con ¡ ama! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lástima! ¡Uh! 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 Ahora venimos y le ponemos unos pinzos, ¿no? Ahora Lo dejamos ahí ¡Suscríbete al canal!